2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿cómo están niños y niñas de toda Bolivia? Bienvenidos a Teleclase. Soy la maestra Benita Arjona, maestra del segundo año de escolaridad. Niñas y niños, hoy trabajaremos en el área de comunicación y lenguaje. Y juntos aprenderemos el sujeto es parte de la oración. Les invito a buscar su texto del Ministerio de Educación, donde trabajaremos juntos la página 96 y 97. Para iniciar con nuestra clase, les invito a observar las siguientes imágenes, con mucha atención. Una de ellas es esta. Seguro que ya la identificaron. Muy bien, los niños juegan en la cancha. No te olvides, el deporte es muy bueno para el desarrollo y crecimiento de nuestro cuerpo. Ahora, observen la siguiente imagen. ¡Excelente! Es una niña y un niño cantando. También podemos denominarlos con diferentes nombres y decir, Juan y Carla cantan. Seguimos. Observen, ¿qué es niños? Sí, muy bien. Un niño limpiando su cuarto. A continuación, les presento la siguiente imagen. Estoy segura que rápidamente lo identificarán. Sí, dos niños corren contentos. Muy bien, niños y niñas. Niñas y niños, a través de las diferentes imágenes que observamos, pudimos formar diferentes oraciones, como por ejemplo, los niños juegan en la cancha. Juan y Carla cantan. Ahora vamos a conocer, el sujeto es parte de la oración. ¿Qué será el sujeto, niños y niñas? El sujeto es de quien se realiza la acción o a quien se dice algo. Tomen en cuenta, estudiantes, eso es el sujeto. El mismo puede ser objeto. Animal, persona. Para encontrar el sujeto, debemos preguntarnos o realizar tres preguntas. ¿De qué, quién o quiénes se habla en la oración? Ahora les presento esta imagen. ¿Qué oración mencionamos de esta imagen? Bien, sí, excelente. La niña salta con la cuerda. No olvides, para identificar el sujeto, debemos preguntarnos ¿De qué, quién o quiénes se habla en la oración? Sí, la niña es el sujeto de la oración mencionada. Para una mejor comprensión, aquí tenemos otra imagen, niños. ¿Qué oración podemos mencionar? Muy bien, Carlitos y María leen el libro. ¿De quién? ¿Qué o quiénes se habla en la oración, niños? Sí, sí, de Carlitos y María, que llegaría a ser el sujeto de la oración. Niñas y niños, como el sujeto es parte de la oración, también tiene otro amiguito. ¿Quién será? El predicado, que forma parte de la oración. Ahora veremos qué es el predicado. El predicado es la parte que se indica en lo que se dice del sujeto o la acción que realiza. Para ello, debemos realizar una pregunta. ¿Qué se dice del sujeto? Identifiquemos qué se dice del sujeto en esta oración. Los niños juegan con la pelota. A pensar. ¡Ah, bien! Que juegan con la pelota. Por lo tanto, juegan con la pelota es el predicado. Aquí tenemos otra imagen. Formemos una oración. ¡Excelente! Pedro come sandía. ¿Cuál será el predicado? Sí, come sandía es el predicado. Ahora que ya conocemos cómo identificar el sujeto y el predicado, juntos trabajemos con el apoyo de diferentes imágenes. Aquí tenemos una imagen. ¿Y qué decimos? David toma jugo. ¿Cuál será el sujeto? David, ¿y cuál será el predicado? Toma jugo. ¡Muy bien! De esta imagen, ¿qué decimos niños y niñas? Sí, los niños corren alegres. ¿Cuál será el sujeto? Los niños. ¿Y cuál será el predicado? Corren alegres. ¡Muy bien! No se olviden cómo identificar el sujeto y predicado. Niñas y niños, ¿les gustó el tema de hoy? Seguro que sí. Ahora analizaremos la siguiente pregunta. ¿Y cómo identificamos el sujeto y predicado en la oración? Recuerda, paso uno. Para identificar el sujeto, debemos preguntarnos ¿De qué, quién o quiénes se habla en la oración? Paso dos. Para identificar el predicado, debemos analizar la pregunta. ¿Qué se dice del sujeto? Por lo tanto, no te olvides, el sujeto y predicado forman parte de la oración. Es muy importante practicar en las diferentes producciones que realices, de manera correcta. ¿Les gustó la clase que aprendimos hoy, niños y niñas? Estoy segura que sí les gustó. Para construir nuestros aprendizajes, les invito a realizar la actividad 39 de la página 97. De nuestros textos de aprendizaje del Ministerio de Educación. Por otro lado, no te olvides lo que hoy aprendimos en clase. Comparte con tu familia y tus amiguitos. Bueno, niños y niñas, ha sido un gusto compartir con ustedes. Será hasta una próxima clase. ¡Chao, chao! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.